Si es tu primera vez usando Visualizer, seguramente querrás tener un español. Para ello, ve al botón de configuración y cambia el idioma. Puedes cambiar hacia español y darle clic en OK para poder reiniciar el software. Una vez reiniciado, tendrás Visualizer en español. El primer botón que debes conocer es Enfoque y Exposición, el cual se encuentra en la parte inferior izquierda, el primer botón que se encuentra con tres barras y puntos. Si presionas, vas a poder encontrar el enfoque y la exposición con Sliders, y a su vez puedes habilitar o deshabilitar los checkboxes del modo automático para cada una de las configuraciones. El primero que veremos en este video será Enfoque. ¿Has notado que cuando paso por el frente de la cámara puede que trate de enfocar siempre al objeto en movimiento? Esto lo hace gracias al enfoque automático. Sin embargo, si me encuentro a una gran distancia de la cámara frente a mi pizarra, seguramente va a sonar como un aumenta o disminuye el foco de la cámara, por lo cual puede ser incómodo en alguno de los casos. Para poder quitar el enfoque automático, únicamente desactivamos el checkbox de automático. Enseguida vas a poder manipular de forma manual el enfoque, el cual te recomendamos puedas calibrar acorde a la distancia de tu pizarra. Si tu pizarra se encuentra entre 3 y 4 metros de distancia, te recomendamos un valor entre 0 y 10. Y nota que ahora cuando paso frente a la cámara ya no trata de hacer ese ajuste automático tratando de enfocar al objeto principal. ¿Ok? Entonces, para esa es la función de enfoque automático. Siguiente, Exposición. Si la iluminación de tu aula es complicada, seguramente vas a querer ajustar la iluminación. Para ello, también puedes inhabilitar el checkbox de la exposición automática. Nota cómo lo hacemos. Inhabilitamos el checkbox automático y podemos trabajar manualmente la exposición a la luz. Esto es como si lo hiciéramos como en el móvil. Funciona exactamente igual. Ahora, podemos pasar libremente sobre la pantalla y podrás observar cómo la luz ha cambiado. Esto únicamente se recomienda cuando tengas una iluminación complicada o quieras ajustar manualmente tu iluminación. Sin embargo, te recomendamos utilizar la exposición en modo automático, ya que si quieres utilizar tu visualizador en aplicaciones como Zoom o Meet, seguramente querrás que se ajuste automáticamente. Para ello, te recomendamos dejar la exposición en forma automática. La siguiente configuración es la resolución. La resolución es la dimensión con la cual se va a mostrar tu visualizador, en este caso, la cámara. Para ello, tienes diferentes configuraciones que te permiten obtener una dimensión diferente en la pantalla. Esto se recomienda para compartir en diferentes formatos, sin embargo, el formato estándar en pantallas, ya sea en computadoras, iPads o móviles, es este, 1920 x 1080, ya que cuando maximices dando dos clics, verás que ocupa toda tu pantalla. Y al momento de compartir en aplicaciones como Zoom, Meet o Teams, podrás hacerlo sin ningún problema. El aula híbrida Creativa Kids permite enfocar secciones específicas de la pizarra. Por ejemplo, si quisiéramos presentar únicamente esa sección de números y letras, podemos hacer Zoom in y Zoom out directamente en el mousepad o trackpad de nuestra laptop. Hagamos un ejemplo, quiero enfocar únicamente números y letras, selecciono, hago Zoom in y después arrastro hasta mostrar únicamente la sección de la pizarra que deseamos. Pero si te encuentras utilizando, por ejemplo, un ratón o una computadora de escritorio, también puedes auxiliarte de los botones de más y de menos que se encuentran en el panel de la derecha de Visualizer. Para ello, haz clic en más para acercar y clic en menos para alejar. Hagamos el mismo ejemplo, vamos a enfocarnos en la sección de números y letras para que quede la pantalla completa. Hacemos Zoom tantas veces como sea necesario y después únicamente arrastramos para mostrar la sección de la pizarra deseada. De esta forma, únicamente puedes mostrar secciones específicas en tu pantalla. Si ahora deseas restablecer tu vista, únicamente presiona el botón de X o el tache y tu vista será completa nuevamente y así poder ofrecer la mejor calidad a tus alumnos en el Aula Híbrida Creativa Kids.